bueno 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 vamos a hacer otro ave de estos que no me gustan nada que está por aquí lo primero ponernos de noche vamos a ver si le podemos dar la l a ver a ver dónde estás ahí estamos que aparece aquí como de multiverso sabes la feco hemorragia venga bien aplicado esto tiene más mala pinta que la anterior vale bien bien, ojo, que peta, ostia, ostia, que casi me mata para atrás, para atrás, para atrás, para atrás venga me queda, ahí, aplicamos hemorragia ay, 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 que me está andando con eso venga, vamos, vamos señores pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo